¡Va, pa, pa! ¡Tenido! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué pasa lo que son?! ¡¿Qué le pasa, hijo de puto?! ¡Así, embarazada, mi empleado! ¡No, para ver que todo lo que hace así, boludo! ¡Mirá! ¡Le pego el pego a mi mujer en el cuello, boludo! ¡No, para ver que todo lo que hace así... ¡No, para ver que todo lo que hace así! ¡Mirá, mirá, señor! ¡Atento! ¡¿Cómo van a hacer eso?! ¡Mirá! 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 ¡Peneke! 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 ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ganada! ¡Ganada! ¡Penejé, dale! ¡Vamos! ¡Ganada! ¡Ganada!